Imagínate mirando a un granjero arar su campo. De repente notas que en el camino de su arado hay un hermoso hormiguero, sólo unos pocos surcos más, y el hierro del arado lo golpeará sin piedad. El nido de las pobres hormiguitas quedará devastado. Su misma vida está en peligro. Te apresuras al hormiguero con la idea de avisar a sus pequeños habitantes de la inminente catástrofe, y gritas, queridas hormigas, huyan de aquí. Su vida está en peligro. ¿Cuál será la reacción de las hormigas? Ninguna reacción. Entonces decides usar el lenguaje de señas. Tal vez, tal vez se den cuenta. Pero bueno, como si nada hubiera pasado, las hormigas continúan su apresurado va y ven. ¿Qué puedes hacer? Tomas un palo y escribes sobre el montículo con letras grandes. ¡Cuidado! ¡Peligro! ¡Huyan! ¿El resultado? Nada. El ajetreo y el bullicio de los pequeñitos bichos continúa sin cesar. Pero tú los amas. Quieres salvarlos. ¿Qué deberías hacer para que estas criaturas aparentemente insignificantes finalmente comprendan? Solo tienes una opción. Tienes que convertirte en hormiga. Y eso sería un milagro. Sí, un milagro. En una escala diferente, tal milagro sucedió con nosotros. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Sí, Dios se encarnó. El Hijo, Jesucristo, es Dios en forma humana. Un milagro. La palabra de Dios traída a nuestro nivel, la palabra de Dios como nosotros, minúsculas hormigas de este mundo, la podemos entender. El verbo se hizo carne para hablarte. ¿Qué te está diciendo Jesucristo al final de un apresurado y agobiado 2021? No se turbe tu corazón. No tengas miedo. He aquí que vengo pronto. Feliz Navidad y feliz año nuevo.